Sabes de dónde vengo, sabes de dónde yo soy Máscaras bien pintadas, la música en la ventana Mirando sentada el tiempo, su plega ya circular Viejas tardes en la luz solar ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Mariel Bernaza Y bueno, el día de hoy voy a traer muchos más mitos como de costumbre Hablaremos sobre un mito de la cultura andina, quichua Pero que también está relacionada a la cultura tiahuanacota y la cultura aymara Este mito es el de Tunupa, Huiracocha, el dios del garrayo Y la creación de la especie humana, del hombre, del viejo hombre al nuevo hombre Como ustedes sabrán, los mitos están relacionados a la narrativa Y esta narrativa se ha compartido durante miles y miles de años De persona a persona, de pueblo a pueblo Y ha perdurado durante los siglos a través de la tradición y la memoria oral Y sin embargo, a partir de todos estos mitos y de todas estas construcciones Esta narración de eventos Que de cierta modo Generaban un enlace O una construcción de arquetipos o valores Para que exista una especie de tratado social Un convenio social donde la gente de la localidad pudiera vivir de manera armónica Donde se podría distinguir lo que era bueno o malo Una moraleja, un valor Que hacía que la convivencia comunitaria sea llevadera Y dentro de todo esto, de los mitos, la narración, la comunicación, narrativa En estos aspectos que son tan fundamentales Entre nuestras interrelaciones de humano a humano Narrativamente Todo el tiempo estamos contando sobre nosotros mismos Contamos a través de cómo vestimos A través de qué colores nos gustan A través de incluso el perfume que utilizamos A través del tono de voz que usamos cuando queremos emitir enfáticamente algo Y a través de todos estos mecanismos Es que se ha desarrollado la literatura Actualmente en una combinación de todo lo que es la tradición oral Los pictogramas y los ideogramas Se ha construido una gran red Que han construido un ensamble gigante De lo que son la semiótica Que se ha transformado a través de la divulgación A lo largo de este tiempo Y hemos encontrado esta masificación, si se puede decir De contenidos y de lógicas humanas Que nos van acompañando de larga data El día de hoy tenemos una invitada Vamos a desglosar justamente Esto que es la comunicación narrativa Y que quizás a usted le pueda interesar Vamos a hablar de los procesos que se dan Dentro de las nuevas alternativas de comunicación A través de los medios digitales Sí, sí, los medios digitales que están tan presentes En nuestro día a día En la cotidianidad Y que para algunos es como terreno desconocido O para muchos nos genera mucho temor Estos nuevos mecanismos de contar De narrar De describir No un mito Pero lo que somos O quizás algún producto Que nosotros queramos Vender O lo que es el marketing O a llegar a un objetivo Divulgar un proyecto Etcétera, etcétera Todo está estrechamente ligado A lo que es la narrativa La comunicación Las historias de Instagram Las historias de YouTube Las historias de Facebook Acompañadas con filtros, por ejemplo Y un montón de imágenes Que nos van acompañando Y maneras de manifestar Todo lo que es el mito La narración Y nosotros meternos Dentro de ciertos personajes Querer mostrar Algo que quizás Está muy profundamente Metido entre nosotros Pero es algo que nos describe De cierta manera Quiénes somos Y a dónde queremos llegar Así que el día de hoy Vamos a abordar justamente Esta temática A partir de cómo Se construyen ideologías A través de los mitos Y las leyendas Cómo se construyen Héroes Antihéroes Y muchas otras cosas más A través del mito Y la leyenda Así que el día de hoy Vamos a abordar Como había dicho Esta leyenda de Tunupa Que viene Muy ligada A las raíces profundas De la primera parte De el Tahuantinsuyo Y sí A partir de De esta leyenda Que se ha ido expandiendo Por los cuatro suyos Y muchos huiracochas Es que Como les había dicho antes Estas leyendas Se han contado Pero se han contado De diferente manera Con los mismos personajes En diferentes localidades Y poblaciones Y si a usted Le gusta investigar O le gusta descubrir Estos secretos Que vienen De la mano De la mitología Creo que valdría La pena Dar una ojeada Quizás En algunas De las crónicas De Guaman Poma Por ejemplo O de Fray Bartolomé De las Casas O quizás Este Algunos Investigadores Peruanistas Que Abordan Todo lo que es A profundidad Lo que son Los mitos Prehispánicos Incaicos Y Con diversas Interpretaciones A mí En lo personal Este mito Me ha generado Muchos cuestionamientos Porque he tenido Que investigar Y preparar mucho Y todavía Tengo muchos vacíos Porque He tratado De buscar Ese dios del rayo En diferentes culturas Y en diferentes localidades Y hay historias Que se asemejan Pero hay muchas Otras que no Entonces Creo que vale La pena De que podamos Abrir un gran Signo de interrogación Para seguir abordando Lo que es Esta construcción De mito Y a partir De esto Del mito De la leyenda ¿Cómo se han creado Inmensas pirámides? ¿Cómo es que se han creado Ritos? ¿Cómo se ha creado La veneración Hacia ciertas deidades? ¿Cómo se ha interpretado El comportamiento Del clima? ¿Cómo se ha llegado A esta construcción De arquetipos Que quizás Parecieron ser Arcaicos Pero cuando uno Hace ese Viaje Hacia la profundidad Y hacia Quizás El psicoanálisis Personal Ese Recorrido Hacia el interior Y Desglosar un poco Todas estas cosas Tampoco nos Diferenciamos Mucho De esas personas Que se aglutinaban Alrededor de una Hoguera Para escuchar Un relato Mítico Quizás ahora Nos aglutinamos En una sesión De Instagram Y Seguimos A un Storytelling Para Poder escuchar Mitos Y cuentos Historias Leyendas Y todo tipo De narrativas Así que Espero que disfruten Mucho este cuento Y Nos vamos después A la entrevista Leyenda Hace mucho Pero mucho tiempo En el mundo Solo existía La tristeza La oscuridad Y el silencio Aún no se había creado El hombre Ni a los animales De pronto Huiracocha El dios De los dioses Sintió pena Por esa soledad Y creó Dos soles Inti Y Paxi Cuenta la historia Que ambos eran Bellos y fuertes La única diferencia Era que Paxi Brillaba más Que su hermano Esto puso celoso A Inti Quien descuidó A su hermano Y lanzando Un puñado De cenizas Sobre la cara La oscureció Para siempre Desde entonces La luz de Paxi Es tenue Y solo sale De noche Huiracocha No dio importancia A lo ocurrido Se concentró En crear Al hombre Lo esculpió En piedra Granito De Comanche Cada noche Hacía centenares En todas las actividades Que te puedes imaginar Cuando creyó Que eran Los suficientes Los dejó en la tierra Y con un soplo Les dio vida Al principio Esta gente Era buena Trabajaba Con entusiasmo Y obedecía A las leyes Que Huiracocha Les había dejado Sin embargo Un día Supay Makala Y Achancho Dioses maldados Cultivaron El corazón Del hombre Convirtiéndolos En seres Envidiosos Y holgazanes Así comenzaron Las peleas Entre los pueblos Los más fuertes Sometían A los más débiles Que clamaban justicia Ese dolor Llegó a Huiracocha Este dios Justo Se llenó de ira Al ver Lo que sucedía En el mundo Llamó Al dios del viento Huayratata Para que destruyera Todo a su paso Hasta dejar La tierra En un silencio Total Las fuerzas De este dios Eran incontenibles Y crecían Con la destrucción Que generaba Los hombres Asustados Corrían Para refugiarse Pero todo Estaba lleno De animales Salvajes Como pumas Que vivían En esa parte Del mundo Cansado De correr Huayratata Retornó Ante Huiracocha Mas como El padre De los dioses Seguía furioso Con la humanidad Hizo llamar A Junú Dios de las nieves Y le ordenó Que congelara La sangre De los hombres Y los cubriera Con su manto De nieve Junú Cumplió Las órdenes De Huiracocha Así que creó La cordillera De los andes Con sus hermosos Nevados Antonio Paredes Candia La cordillera La cordillera La cordillera La cordillera Gracias por ver el video.